Hola que tal fanáticos, les tenemos increíbles noticias, como ya saben falta muy poco para que comiencen las olimpiadas en Tokio y obviamente Coca-Cola es un patrocinador de este evento y no podía faltar que llegara un coleccionable y es por eso que está llegando esta increíble promoción de vasos Coca-Cola con la temática de las olimpiadas son 5 modelos diferentes y son como los aros de las olimpiadas, está en color rojo, azul, verde, amarillo y negro el material se ve como si no fuera de plástico, está muy padre, la verdad es que sería genial que no fuera de plástico y fuera como un Yeti se ven muy bonitos y los colores se ven muy padres, ya en algunos octos de la república se están vendiendo en 22 pesos cada uno y también está la promoción de la bolsa ecológica de las olimpiadas, que tal están padres verdad amigos? creo que a Cristiano Ronaldo no le gustará esta promoción bueno amigos esto sería todo por el video de hoy, cuéntanos que te parecieron estos coleccionables y si quieres tenerlos en tu colección, recuerden no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales pues tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita ¡Adiós!